Quiero unir a los balcones su ruido Ya todo tiene sentido No se escuchan los carros, se escuchan los silbios Ese muerto no lo cargo, no es un muerto mío Calle sola son nuestros PM Familias divididas, hijos en la PM Esa malicia que había en nuestro ADN Es la malicia que los niños ya no tienen Escondidos como ratas Cuando todo gire vamos a vivir en latas Cuando todo pase y cuando no se hable de mapas Cuando las cosas bonitas ya no sean tantas Solo escribo, nunca fui poeta Pinto un futuro en el que todos pecan Vamos sin norte y aunque ya lo sepan Ey, si hay paraíso no creo que todos quepan Problemas sin solución Preguntaron por mí, mi falta de educación Estoy en crisis, en reconstrucción Busco la luz así no puede haber el sol Cuanto cuesta respirar Hoy no es tu día, solo es un día normal Hacen campañas pa' bajarnos la moral La mitad de nuestros ídolos no son de verdad O mueren de forma rara Porque viven vidas cortas Nadie pierde algo que no le importa Ninguno come más, dejamos vencer la torta Guarda las bambas, que algo nos guarde Que no nos salvan y Dios, somos un fraude Ellos tenían razón, pensamos tarde La única especie que muere haciendo alarte Vida a tu espalda, de algún cobarde No es un problema de dos, somos un cáncer Uno queda el corazón, mata al instante Volvimos a nuestra casa, a nuestra propia cárcel Guarda las bambas, que algo nos guarde Que no nos salvan y Dios, somos un fraude Ellos tenían razón, pensamos tarde La única especie que muere haciendo alarte Vida a tu espalda, de algún cobarde No es un problema de dos, somos un cáncer Uno queda el corazón, mata al instante Volvimos a nuestra casa, a nuestra propia cárcel ¡Gracias! Gracias.